¿Ya está acordado el receso de fin de año con el Ejecutivo? Sí, también. Esto fue acordado. El día 23 se trabaja. ¿El lunes 23 se trabaja? Ya el 24. No, ahí es feriado nacional. El 25 tampoco. Claro. ¿Y queda...? 26, 27 y el día lunes. Ah, bien. Ahí serían los cuatro días. Los cuatro días. ¿Y qué se va a cobrar? ¿Cómo se va a cobrar? Y todavía no es... queremos ver qué cantidad van a trabajar como esenciales y administrativos. Ah, está bien. Y a partir de ahí... Está el control urbano, los sectores de grumatología, red, ya sea local, agua, recolección, esos trabajos, esos compañeros siguen trabajando. Sí, que van a estar todos trabajando. Bien. Ya sea efectivos como también de proje. Claro. Y se van a abonar esos días con un extra. Bien. Que no está resuelto todavía no. El extra de... El monto no. No, bien. Sí, todos los años hemos arreglado. Bien, bien, bien. Y también se les va a dar el día compensatorio. Ah, bien. Bien. Bien, bien. Gracias.